Venimos hablando que desde el fin de semana se vive en situaciones de tensión en los distintos barrios de Río Cuarto, en Córdoba, en distintas localidades de la provincia. Queremos conocer de primera mano cómo es la situación en los barrios. Y quien lleva el termómetro el día a día es la dirigente social Silvita Quevedo de Barrios de Pie. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola Andrés, hola, ¿cómo estás? Un gusto poder estar con ustedes. Muy bien. Bueno, justamente la pregunta es, a ver, todo esto que está pasando, ¿ustedes saben cómo se está generando? Bueno, mirá, la verdad que estamos muy preocupados todos porque en realidad venimos detectando que a partir del viernes pasado comenzaban a circular algunos mensajes a través de WhatsApp. Mensajes viejos que hay que decir también, ¿no? Ayer en una reunión que tuvimos empezamos a detectar que eran audios viejos, que son mensajes viejos, con esta intención de generar este caos a través de redes sociales. Lo que más nos preocupa es cómo se gestó también este tipo de grupos o de situaciones que se dieron en los barrios. Pero también hay que remarcar que son grupos organizados, no tienen nada que ver con los barrios, no tienen nada que ver con los movimientos sociales, porque hay también toda una intencionalidad de vincular a los movimientos sociales, como siempre, en estas situaciones que han generado hechos de violencia. Porque nosotros, o nosotras que venimos, yo como protagonista, he visto situaciones de crisis en este país, me tocó ser muy chiquita y poder ver en mi barrio cómo se gestaron los saqueos en el 89, qué pasó en el 2001, y esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que decir que esto es parte de una foto de una película muy larga, porque hay pibes y pibas que es un nuevo sujeto social vinculado a los sectores o organizaciones criminales que venimos anunciando desde mucho tiempo, organizaciones criminales que están en el barrio, que han generado una economía paralela. Estos pibes y pibas que son víctimas hoy de alguno que está detrás de esta situación que tiene que ver con una cuestión política, obviamente, hay una cuestión política de por medio de generar una inestabilidad, de atentar contra la democracia, de atentar contra la paz. Mucha gente en el barrio no da consenso a estas situaciones, eso es muy importante poder decirlo. Hay mucho miedo, hay mucho temor, hay incertidumbre. Silvia, te digo Silvita porque así se la conoce a Silvita, ¿no? Silvia que veo, Silvita. Te quería preguntar al respecto, mencionás esto de las bandas, la economía paralela, muchas veces vinculada al narcotráfico en los barrios de Córdoba, pero te quería preguntar si la situación social no lleva también a que esto prenda o no prenda. Cuando vos mencionabas los saqueos del 2001, los saqueos del 89, porque la cosa no daba para más. En este caso, ¿cómo estás percibiendo el minuto a minuto de la economía familiar de los barrios populares de Córdoba? Mirá, Andrés, la situación es complicada. No podemos decir que el nivel de inflación y la situación económica que hemos atravesado en estos últimos tiempos no ha influido de que más niños y niñas vayan a los comedores, de que la situación económica de las familias, de los sectores populares y de los trabajadores en general no esté afectada. O sea, estamos asistiendo a una situación muy complicada. Obviamente yo ayer te escuchaba que decías, y que lo he escuchado en varios, cuando pasa esto de los incendios, ¿no? Sobre una tierra que está seca uno enciende un fósforo y esto enciende, y objetivamente es así. Se necesita poder inyectar una batería de medidas para poder paliar una situación que es muy grave en los territorios, y lo cual me parece que ese es el gran desafío, que esto, el problema de la desigualdad o el problema más profundo que tiene que ver con la pobreza, y creo que nosotros los movimientos populares hemos hecho grandes planteos que la salida es a través del trabajo, que la salida es a través de las unidades productivas, que la salida es a través de las cooperativas, que es a través de la participación de los talleres vinculados a las tareas de los cuidados que desarrollan las mujeres en los barrios, en los territorios, que es a través de los dispositivos que generamos a través de la contención de los consumos problemáticos. Hay una batería de medidas que hay que implementar en un nuevo paradigma de políticas públicas, porque uno cuando hace un balance, no sé si ustedes recuerdan que para nosotros la democracia, o un concepto de la democracia, era que con la democracia se come, se educa y se cura. La mayoría de estos pibes, hay 3 o 4 generaciones que no tuvieron la posibilidad de tener esas oportunidades, las oportunidades de una salida laboral o inclusión a través de la educación, y creo que eso es un nuevo sujeto social que se necesita de manera urgente poder abordar, porque la inyección en recursos a través de la implementación de políticas sociales, si hablamos de un 40 o un 50% de pobreza, estamos hablando de que hay un fracaso, y efectivamente es la llamada a la reflexión de poder entender y poder separar la paja del trigo, si se quiere. Estos hechos que nos están atravesando son hechos violentos, que no tienen nada que ver con una situación que están atravesando hoy las familias, que no son las familias, los vecinos de los barrios que están yendo a los supermercados a buscar alimentos, sí se está viviendo una situación de muchísima incertidumbre, de muchísima angustia, de muchísima falta de esperanza, que la gente creativamente lo canaliza a través de las urnas, pero es necesario que la política pueda reconocer y que todos podamos reconocer que la batería de medidas que necesitamos implementar son de manera urgente e inmediata. Silvia Quevedo, de Barrios de Pie, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muy clara, Silvia. Gracias, muchísimas gracias a usted, un abrazo inmenso. Abrazo grande, abrazo grande. Silvita Quevedo, militante social y política de larga trayectoria en Córdoba.